En esto conocerán que son los discípulos, dijo Jesús, en que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo se demuestra el amor? Pues ayudando a las personas cuando se encuentran en alguna dificultad. Hoy vamos a aprender la lección número 7, ayudando a los demás. Bien, en esta historia vemos que Jesús estaba en una casa enseñándole a mucha gente acerca del amor de Dios. Pero resulta que había una persona que no podía ir porque era enfermo, era paralítico, no podía levantarse de su cama. Entonces, unos amigos, cuatro para ser más precisos, quisieron ayudar a esta persona. Entonces, ¿qué hicieron? No podía entrar porque la casa estaba llena y el patio y no había por dónde entrar. Entonces, ellos pensaron, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro amigo para que Jesús pueda sanarlo? Importante. Entonces, decidieron algo muy riesgoso. Le hicieron un hueco, un agujero al techo y bajaron por ahí al que estaba paralítico. ¡Guau! Toda la gente estaba asombrada. Cuando Jesús los vio, quedó muy satisfecho de ver esa actitud de estos amigos. Pero entonces se dirigió a la persona que estaba ahí enfermo. Le dijo dos cosas importantes. Primera, te perdono los pecados. Porque sabemos que todos pecamos, ¿cierto? Todo el mundo pecamos. Hacemos, decimos o pensamos cositas que no son agradables a Dios, que van en contra de Dios. Entonces, lo primero que hizo Jesús fue perdonarle los pecados. Y lo segundo que hizo fue, levántate, toma tu camilla y camina. ¡Guau! Asombroso. Él se levantó, se reincorporó, caminó, saltaba de gusto por verse así. Entonces, aprendemos que cuando hacemos algo por otros, esa persona puede ser muy feliz, puede ser bendecido. Bien, en las actividades hay una que quiero enfatizar. Y es esta, la de las alfombras. Bien, son tres alfombras y vamos a dibujar tres emojis. Esos emojis. En la primera, ¿cómo me sentiría si nunca hubiera oído hablar de Jesús? Ya sabemos que Jesús es nuestro mejor amigo, nuestro salvador, el que arregló el puente entre Dios y nosotros porque lo habíamos roto cuando pecamos. ¿Se acuerda que algo se rompió? Muy bien. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si nunca hubiéramos oído acerca de Jesús? Yo me sentiría triste, me sentiría sin esperanza, me sentiría decepcionada. Entonces, vamos a poner ahí, dibujar un emoji, una carita. La segunda, ¿cómo conocí a Jesús? Entonces, tal vez una profe me contó acerca de Jesús o tal vez en la casita, los papás, o tal vez a través de un video, a través de una película, conocieron a Jesús o a través de la Biblia, ya los que saben leer, fueron por allá, al Nuevo Testamento y encontraron mucho acerca de Jesús y lo conocieron. ¿Cómo nos ponemos? Otra carita. Y en la última, desde que conocí a Jesús, ¿cómo me he sentido? ¿Me he sentido triste? ¿O me he sentido alegre? ¿O me he sentido confiado? Cualquiera de esas, ¿listo? Entonces, querido Dios, gracias porque me amas y amas a cada persona que conozco. Gracias por escuchar mis oraciones y perdonar mis pecados. Por favor, ayúdame a contarle a mis amigos, a mis vecinos, a la gente que conozco acerca de Jesús, para que ellos también puedan ser perdonados sus pecados. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.